¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos otra vez a un espacio geográfico. En esta ocasión los invito a analizar un concepto muy importante que se desprende de un video anterior donde hicimos una conceptualización desde el árabe hasta el fundamentalismo, como lo es el terrorismo. Por lo tanto en este video lo que vamos a hacer es desmenuzar qué es el terrorismo. Así que los invito a que lo vean. En primer lugar lo que tenemos que considerar es que el terrorismo es un concepto muy amplio, es un concepto polisémico, tiene muchas definiciones, tiene muchas interpretaciones y que es de largo alcance. Por lo tanto lo que vamos a hacer es hacer una serie de pequeñas definiciones que les traje como para pensarlo un poco. La primera definición que vamos a trabajar es una que dice que el terrorismo no es otra cosa que la justicia rápida, severa, inflexible y que por lo tanto es una emanación de la virtud. Esta definición que por ahí quizás nosotros podríamos pensarla como poco habitual, la emitió Maximiliano Robespierre allá por 1794. Si pensar al terrorismo como una emanación de la virtud. No obstante si nosotros vamos al diccionario de la Real Academia Española, vamos a encontrar que al pensar en terrorismo los significados o las definiciones que nos va a devolver esta institución es el primero de ellos que es la dominación por el terror, que remite un poquito a la esencia o mejor dicho a las consecuencias de lo que terminó siendo aquella emanación de la virtud definida por Robespierre. Vamos a tener una segunda definición o una segunda acepción que va a considerar al terrorismo como una sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror y por último una tercera definición que nos va a decir que el terrorismo es la actuación criminal de bandas organizadas que reiterada e indiscriminadamente pretenden crear alarma social con fines políticos. Como ustedes pueden ver en cualquiera de estas definiciones nosotros vamos a encontrar que al hablar de terrorismo no remite su concepción a ningún individuo, a ningún colectivo en particular, sino que son más bien ambiguas y son unas definiciones que pueden llegar a marcar a muchas personas dentro del planeta. Como para reforzar un poco esta posición, nosotros vamos a encontrar que por ejemplo para el Departamento de Estado de Estados Unidos el terrorismo es violencia premeditada perpetrada por motivaciones políticas contra objetivos no combatientes por parte de grupos subnacionales o agentes clandestinos usualmente con la intención de influir sobre el público. Si nos detenemos un segundo, vamos a ver que bajo esta concepción al hablar de grupos subnacionales o agentes clandestinos con actos que estén dirigidos con la intención de influir sobre determinado público, podemos pensar en muchísimas acciones que estén vinculadas al terrorismo y que no son habitualmente consideradas como actos terroristas e incluso el accionar de muchos estados, e incluso si se quiere, en esta definición de Estados Unidos se puede catalogar prácticamente a cualquier persona como terrorista. Si pasamos a otra definición, por ejemplo la de las Naciones Unidas nos va a decir que terrorismo es cualquier acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a un no combatiente cuando el propósito de dicho acto es por naturaleza o contexto intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a obtenerse, perdón, o a abstenerse de hacerlo. En este sentido, lo que nosotros tenemos que pensar es que para las Naciones Unidas también, al igual que para el Departamento de Estado, la definición de Estados Unidos la definición es bastante amplia y puede incorporar dentro de ella a muchísimas personas a muchísimas facciones, grupos y organizaciones que no necesariamente tienen que ser criminales sino que hacen que la definición de terrorismo o la conceptualización del terrorismo tenga un alcance mucho mayor del que habitualmente nosotros estamos familiarizados. Sobre todo, en este sentido, pensando en que cuando yo hablaba en uno de los videos anteriores sobre supuestos básicos subyacentes y sobre los intelectuales cuando nosotros pensemos en lo que es el acto terrorista lo primero que tenemos que pensar es que lo que para unos es un acto terrorista para otros es una persona, un individuo o un colectivo que lucha por la libertad de otras personas y depende de donde se ponga el foco en la interpretación vamos a ver que la definición y la conceptualización de terrorista es totalmente diferente. Continuando con el análisis, lo que nosotros vamos a ver ahora como para delimitar un poco la idea de qué es el terrorismo una serie de características que nos van a servir para poder interpretarlo con mayor profundidad cuando pensemos entonces en qué es el terrorismo tenemos que definirlo o caracterizarlo como una acción violenta que genere efectos psíquicos desproporcionados respecto a lo material es decir, un efecto psíquico mucho mayor al que realmente genera con las áreas afectadas en segunda instancia tenemos que tener en cuenta que otra característica es un proceder sistemático una tercera característica es que por lo general van a ser blancos con relevancia simbólica si pensemos en el atentado a las torres gemelas, por ejemplo en cuarto lugar tenemos que pensar que es los atentados terroristas canalizan un mensaje que está dirigido a una sociedad o a una parte de la sociedad en particular como por ejemplo lo que puede ser el atentado a Charlie Hebdo en el año 2015 en Francia otra característica, la quinta es que pueden estar dirigidos para alterar o para mantener la estructura de poder y si se quiere en este caso se puede pensar más allá de las connotaciones que puedan llegar a tener más allá de eso en la idea de lo que fue el asesinato de Kennedy y como sexto como sexta característica es que estos atentados suelen ser utilizados de forma táctica o de forma estratégica no obstante cuando nosotros pensemos en la idea de terrorismo vamos a ver que a lo largo de la historia y en todo lo largo y lo ancho del planeta vamos a tener distintas oleadas terroristas que van a estar caracterizadas por una serie de denominadores comunes y cuando nosotros pensemos en estas oleadas terroristas podemos interpretar o podemos desprender de este análisis cuatro oleadas principales que van a ser la primera de ellas desde el año más o menos desde la década del 80 del siglo XIX es decir, 1880 hasta 1920 siempre aproximado una primera oleada una primera oleada que va a ser la del terrorismo de tipo anarquista contemporáneo a ella de 1880 hasta 1960 aproximadamente va a ser una oleada de atentados terroristas o de actos terroristas de tipo anticolonial vamos a tener una tercera oleada que va a estar entre la década del 60 y la década del 80 que va a estar caracterizada por ser actos terroristas de izquierda si lo que se conoce como isla izquierda y en cuarto lugar desde los años 80 hasta la actualidad van a estar caracterizados por lo que se conoce como el terrorismo de tipo religioso si fuertemente asociado al islam cuando nosotros veamos características particulares de cada uno de los periodos lo primero que vamos a encontrar en este sentido es que dentro de esta etapa anarquista dentro de la primera etapa vamos a tener asesinatos como por ejemplo de McKinley o el asesinato de Frank Ferdinand que es el que provocó el comienzo de la primera guerra mundial van a ser atentados que van a estar dirigidos por lo general a funcionarios estatales a pelear contra el sistema o contra la constitución de determinados sistemas de producción al mismo tiempo cuando nosotros pensemos en la segunda oleada que es la que está caracterizada por los actos anticolonialistas tenemos que tener en cuenta principalmente la idea de la autodeterminación de los pueblos donde nosotros vamos a tener grupos terroristas vinculados con Irlanda el grupo el famoso IRA grupos vinculados con Chipre e incluso algunas facciones en Argelia que van a tener o se van a caracterizar por presentar fuertes tácticas de guerrilla y que se van a empezar a denominar como guerreros de la libertad si ya para ese entonces la idea de pensar en el terrorismo como una palabra de connotación positiva empieza a ser dejada de lado en tercer lugar los actos terroristas o la oleada terrorista que va a estar considerada como de izquierda va a desarrollarse en un contexto pre y post Vietnam durante el conflicto principalmente y en la posterioridad y que van a estar enmarcados dentro de lo que se consideraba como una de las tantas o uno de los tantos periodos de debilidad capitalista pero donde nosotros podemos encontrar grupos o guerrillas tales como el grupo ETA en España o las brigadas rojas en Italia y cuando pensemos en Latinoamérica las FARC en Colombia o por ejemplo el sendero luminoso en Perú si este tipo de actos terroristas van a estar más caracterizados por lo que son los secuestros lo que son toma de rehenes o asesinatos políticos como por ejemplo se pueden identificar el de los Juegos Olímpicos de Munich en el año 72 el atentado aéreo de Lockerbie y el Aquile Lauro la cuarta aliada que es la considerada como religiosa y como dije antes que es la que se vincula fuertemente con el Islam va a tener como táctica ya un terrorismo de tipo suicida y que va a estar dirigido principalmente contra Estados Unidos y con sus apóstatas en principio va a estar orientado pura y exclusivamente a Estados Unidos pero después se va a ir ampliando a lo largo y a lo ancho del mundo contra objetivos que están vinculados con Estados Unidos de alguna u otra forma principalmente económica y política dos de los conceptos que van a caracterizar esta alidad terrorista van a ser la descentralización es decir no se va a dar únicamente en un solo lugar sino que se va a dar a lo largo y a lo ancho del planeta y por otro lado la transnacionalización que lo que quiere decir es que va a haber un lugar de origen del movimiento o de la organización y que el radio de acción puede estar dado en cualquier parte del mundo no necesariamente con miembros propios del lugar de origen sino que van a ir reclutando a distintos partidarios que estén en distintas partes del mundo valga la redundancia si quieren nosotros podemos marcar como organización terrorista principal a lo que es Al-Qaeda que sería algo así como la base tiene el significado que va a nacer cuando se produce la invasión soviética en Afganistán cuando nosotros pensemos en la película Rambo 3 si se quiere que tan épica resulta para la para la industria cinematográfica norteamericana lo que está demostrando a su vez es que ese entrenamiento esa financiación para detener al comunismo tuvo en el tiempo un coletazo o un daño colateral que no se esperaba cuando nosotros pensemos en Al-Qaeda vamos a tener en cuenta que en el año 93 va a existir un primer ataque al World Trade Center en el año 95 van a tener atentados en París en el año 96 en Cobar en el año 98 en las embajadas norteamericanas de Kenia y Tanzania en el año 2000 en el área marítima de Yemen a un portaaviones norteamericano el USS Cole y el más conocido de todos es el que ocurrió el 11 de septiembre del año 2001 con el atentado a las Torres Gemelas no obstante en las postrimerías de la primavera es decir a partir del año 2011 lo que nosotros vamos a tener es que esta idea de Al-Qaeda ya pensemos que parece entonces lo que nosotros teníamos comúnmente aceptado como el grupo que lidera Bin Laden Bin Laden si mal no recuerdo en el año 2011 es asesinado supuestamente por esa operación Jerónimo a eso se le suma el desorden que existe en la primavera que ya lo vamos a ver en otro video para que estos grupos fundamentalistas y estos grupos terroristas resurjan pero más bien disgregados es decir se van a dar a menor escala o sea se van a organizar a menor escala pero los actos terroristas van a ser más frecuentes ahí es donde nosotros vamos a ver aparecer a lo que se conoce como el Daesh o si se quiere al Estado Islámico de Irak y el Levante también conocido como el ISIS y lo que vamos a ver es un grupo que va a tener una fuerte territorialización en su lugar de origen es decir va a ser un grupo que va a apuntar en primera instancia a asegurarse recursos naturales principalmente petróleo pero también en otros casos algodón u otras materias primas de tipo alimenticio para asegurar su subsistencia y lógicamente su financiación y que van a tener otras características como van a ser la espectacularización de su accionar es decir el hecho de que aparezcan en las redes que aparezcan en los medios el hecho de promover o promocionar ejecuciones en público el hecho de que sus adeptos por ejemplo como ocurrió no me acuerdo en qué país vayan caminando por la calle con la cabeza de alguien cercenada o el hecho de meter mucha publicidad a través de las redes sociales de promocionarse valga la redundancia como un grupo violento amenazando a otros sectores principalmente a occidente entonces van a aprovechar la difusión de las redes sociales para plantear esta espectacularización de su accionar que va a contribuir con lo que veíamos antes de que los efectos psíquicos van a ser mucho peores que los efectos sobre sobre lo material una tercera característica de esta nueva de este resurgimiento post 2011 va a ser lo que antes mencionaba como la globalización de sus adeptos la transnacionalización del accionar y que es lo que refuerza hoy por hoy la idea de que cada vez más aparecen lo que se conoce como lobos solitarios como células independientes como filiales ya no tenemos un único lugar donde se produce sino que es cada vez más desgregado y cada vez a menor escala en cuanto a lo que serían los miembros que componen y que realizan cada uno de estos actos y no está de más aclararlo toda esta estrategia está también utilizada como una herramienta política ya sea para la obtención de resultados de parte de estos grupos que hacen que cometen los actos terroristas como también de parte de los países damnificados o de parte de los países amenazados y en el hecho de emprender entre comillas guerras contra el terrorismo o el endurecimiento de políticas vinculadas con la migración o vinculadas con el Islam como puede ocurrir por ejemplo en Francia en este sentido de este análisis del terrorismo lo que nosotros tenemos que tener en cuenta hoy es que apoyado por esta idea de las nuevas guerras también sobre las cuales sugiero que vean los videos esta idea de conflicto casi invisible esporádico pero que nunca se puede hablar de quien ganó esta guerra sino que es un conflicto que perdura en el tiempo ha generado sumado a muchas otras características vinculadas con el capitalismo principalmente neoliberal globalizado contemporáneo el recrudecimiento de otros fenómenos como por ejemplo la crisis migratoria y apoyado en la desigualdad social que hay en el continente africano que es uno de los continentes o el continente con mayor crecimiento poblacional en las últimas décadas lo que vamos a tener es un entramado social y un entramado político muy complejo que alimenta esta maquinaria de actos terroristas que surgen en un concepto en un contexto perdón de total incertidumbre y por eso y para concluir cuando nosotros pensemos en terrorismo tenemos que pensar que no es únicamente la idea o la conceptualización que nosotros tenemos en la actualidad sino que ha habido distintas conceptualizaciones a lo largo del tiempo ha habido distintos objetivos distintas manifestaciones a lo largo del tiempo y que es un concepto que no puede desprenderse no puede pensarse o aislarse sin entender qué es lo que está pasando en el mundo en la actualidad no solamente quedarse con la tapa que le ponen los medios es decir esto es terrorismo sino pensar qué es lo que hay por atrás para que pueda llegar a ocurrir este tipo de cuestiones así que bueno espero haber sido claro espero que les haya gustado y nos vemos